Como compositor, como cantor, como decidor, siempre le dio a la naturaleza un trato muy especial. Llevó su estilo prácticamente por todo el mundo, por 160 países. Es nuestro invitado de esta semana. Estamos hablando de Facundo Cabral, a quien le pedimos su opinión en primer término sobre el cumpleaños de la Tierra, que fue el miércoles. El maltrato que nos damos, y a la vez las bellas cosas que hacemos, porque el trabajo del hombre es sagrado, el trabajo del hombre continúa la creación de Dios. Es decir, no me serviría de nada este bello planeta, esta bella casa que estoy construyendo, si no tuviese este bello planeta donde posarla. Los mayas, que en esto habían pensado mucho más alto que uno, decían, ser hombre no es fácil, pues no nacemos para aumentar la confusión, sino para aclarar misterios. Que no nacemos para competir con los dioses, sino para honrarlos. Que no solo nacemos para gozar la belleza natural, sino también para crearla. Es decir, para crear un bello mundo humano en la bella naturaleza. Es decir, para armonizar con el planeta, y no para someterla. Facundo, volviste después de seis años, y te encontraste con que los jubilados siguen atravesando exactamente por el mismo drama. Es doloroso, es inmoral. Además nos olvidamos que estamos dejando de lado una zona por la que vamos a pasar, a la que vamos a llegar. Si hoy pasamos de largo y olvidamos el problema de nuestros abuelos, que hicieron esta bendita ciudad, esta 9 de julio, estos teatros, esta música, ellos fueron nuestro Gardel, el que trabajó en la usina, el que hizo el pan, el que nos enseñó el vocabulario, a esa misma plaza vamos a llegar nosotros y los jóvenes pasarán de largo. Seis años sin venir una vez a mi casa. Cuando llegué a mi casa, mi madre está sentada frente a la ventana que da el camino. Le dije, ¿qué estás haciendo? Dice, todos los días me siento acá a ver si venís. Sintió el golpe que me había dado y me dice, te he golpeado duro. Y dice, caramba, le digo, me has noqueado. Me siento tan mal conmigo mismo. Me dijo, no te preocupes, ya lo vas a pagar porque la vida es justa. Todo lo que sube, baja. Todos pasamos por los mismos lugares. Por eso hay que cuidar los escalones de la escalera por los que uno sube, porque por los mismos escalones va a bajar. Vas a tener miedo y te vas a sentar en una casa parecida a esta, frente a una ventana parecida a esta, que da un camino parecido a este, esperando a un hijo que no va a venir nunca con el pretexto de andar conociendo el mundo. Facundo Cabral, con su particular estilo, muchas gracias por haber dado tus opiniones. Gracias Facundo y buen viaje. Gracias. Gracias.